¡Ey! 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 ¡Felicción! El mario pasó dos horas... El mario... El mario ha pasado dos horas desde y ancha... Pues mira, el hito demoníaco es este porque yo te estoy diciendo Porque ustedes están aquí luchando por el pata de estos hijos, o tal, o sea que... y el mar ha roto asi ya el mar estaba con rumor el mar estaba con rumor porque yo entiendo que me estan usando por el mar de los cielos Y la verdad no estaba así, eh, tío. Yo me meto en un marido. Mario, que no ha sido tu y tal. No, no, no. No fue a un marido y tal. Y dando así, a todo esto. Y el día es cabreado, eh. El día es cabreado, pero el día también que iba a... Y el día también todo... No, 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 no.